Antoine Laboisier Antoine Laboisier fue un químico, biólogo y economista nacido el 26 de agosto de 1743 en París, Francia. En 1764 participó en un concurso convocado por la Academia de Ciencias para conocer la forma más eficiente y económica de proporcionar alumbrado público a las ciudades francesas. Para poder distinguir las mínimas variaciones en la intensidad de la luz, pintó de negro una habitación donde permaneció durante varias horas en completa oscuridad. De esta forma, su vista podía apreciar la más insignificante diferencia entre dos focos lumínicos. Su trabajo fue reconocido con la medalla de oro el 9 de agosto de 1766. En 1768 fue admitido en la Academia de Ciencias, de la que fue director en 1785. En el mismo año, Laboisier fue miembro de la Fermé Generale. La Fermé Generale fue la sociedad financiera privada que prestaba dinero a la corona a cambio de recaudar para sí los impuestos. En 1774 realizó un experimento calentando un recipiente de vidrio cerrado que contenía una muestra de estaño y aire. Encontró que la masa antes del calentamiento y después del calentamiento era la misma. Experimentos como este le llevaron a formular la ley de conservación de la masa. Esta ley reafirma que en la naturaleza nada se crea ni se destruye, solo se transforma. Por lo tanto, en todo proceso químico, no puede observarse una variación entre las masas respectivas. Hasta los tiempos de Laboisier, una de las nociones prevalentes en la química era la teoría del flojisto, que postulaba que existía una sustancia conocida como flojisto en los materiales, y que ésta se liberaba cuando el material se quemaba. Laboisier refutó la existencia de flojisto al calentar mercurio, hasta que éste se convirtió en óxido de mercurio, una sustancia que, se decía, era liberada por el flojisto. Sin embargo, cuando Laboisier calentó el óxido más allá de éste punto, éste volvió a convertirse en mercurio y gas oxígeno, con lo cual quedó descartada la teoría. En 1776, presentó en la Real Academia de Ciencias sus investigaciones sobre la combustión, reacción en la que una sustancia pura reacciona con el oxígeno, produciéndose otras sustancias distintas, y liberándose gran cantidad de energía en forma lumínica calórica, y a su vez, reclamando la prioridad del descubrimiento del oxígeno, al identificar su papel fundamental en este proceso. Los numerosos resultados alcanzados por Laboisier le proporcionaron gran prestigio entre la comunidad científica. Sin embargo, su vida y trayectoria científica fueron trágicamente cegadas como consecuencia de la Revolución Francesa. La Revolución Francesa fue un movimiento político, social, económico y militar que surgió como reacción contra las injusticias durante el reinado de Luis XVI y que más tarde condenaría a Laboisier por sus actividades como recaudador de impuestos, siendo decapitado el 8 de mayo de 1794. El matemático Joseph Louis de Lagrange dijo Bastó un instante para separar su cabeza del cuerpo. Francia no producirá otra cabeza igual en un siglo.